Mi querido auto, viajar a tu lado por las vías hace vibrar los rayos de mis ruedas de la emoción. Aunque siempre es muy agradable pasear juntos, yo por el carril de bicicletas y tú por el carril al lado mío, no hay nada más especial que viajar juntos como iguales. Me encanta compartir la vía contigo. Para siempre tuya, Bicicleta.